En directo desde Murcia, ducentésimo primer día seguido de protestas en las vías, en este barrio de Santiago el Mayor, en Murcia. Como siempre, la policía, los agentes a un lado de las vías, las gentes al otro lado de las vías, están construyendo, siguen construyendo el muro, el muro. Los corruptos siguen negando la evidencia, que toda la obra en superficie dicen que es para soterrar, es decir, construir arriba para que el tren venga por debajo. ¿Dónde se ha visto eso? Pero claro, lo dice un partido que tiene, ¿cuántos tiene? Mil personas imputadas, una barbaridad. Que luego igual me dicen, no, tiene que ser preciso, son 895, no lo sé, pero una barbaridad, una vergüenza, ¿no? De partido político. Y ojo, que no solamente ese, que corruptos hay en todos, corruptos hay en todos, puede haberlo, en cualquier familia, en cualquier sitio. El problema es la impunidad de los corruptos. No que haya corruptos, sino su impunidad. Y aquí, aquí lo que están haciendo es exaclable, es denigrante. Que están diseñando un plan de accesibilidad municipal, y que me expliquen a mí y a los vecinos, si un muro y una pasarela que tiene dos plantas y media o tres plantas de altura, construida sobre una acequia que está abajo, está a hueco, construida sobre una acequia, construida de manera muy chapucera, que hay vídeos, hay vídeos que esperemos que nunca tengan que los vecinos mostrarlos porque para demostrar la responsabilidad de los accidentes que aquí puedan haber, esperemos que no, pues la gente no se rinde. La gente lleva aquí, 201 días seguidos, 201 días seguidos. La gente no quiere muros, no quiere muros. La excusa, la excusa que dicen que va a venir el AVE, el tren de alta velocidad. Esa es la excusa. Lo que quieren traer, el corredor del Mediterráneo, un transporte de mercancías, que puede alcanzar una longitud de 750 metros. Y lo que le importa es que a la gente, ya no solamente el ruido, que eso ya lo llevan denunciando décadas, sino que además miles de toneladas circulan por estas vías junto a institutos, guarderías, colegios, viviendas, comercios, a gente que está en la calle, con mercancías peligrosas. Y el corredor del Mediterráneo, pues sería uno más que haría eso. Y lo que quiere la gente es que ese tren pase por fuera de la ciudad. Y que no haya muro. Que no haya muro, ni una catenaria de 25.000 voltios, porque no es lo mismo vivir a un lado de la vía que vivir a un lado del muro. Es que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo que tu padre, tu madre, tu nieto, tu nieta, viva al otro lado de la vía que viva al otro lado del muro. Es que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Aquí esto es matar en diferido. Aquí es causar estrés, ansiedad, depresión a la gente. Eso es lo que le están causando. La excusa que ponen, que es provisional. La estación de tren también es provisional. Lleva más de 155 años. Y el aeropuerto también era provisional, porque todavía no hay aviones en el aeropuerto. ¿Qué pasa? Que el aeropuerto era provisional. ¿Cómo va eso? ¿Y la autovía que acaba en un bancal de limoneros? Toda la gente de Barcelona está invitada a que cuando venga a Murcia acuda a una autovía que acaba en un bancal de limoneros. Es así. Cosas que pasan. Hay un helipuerto en un hospital público que ni lo pudieron inaugurar porque se derrumba el techo del hospital. Bueno, Raquel, un altra día más. Aquí en Murcia. Así es. Sí, sí, en serio. Si las chapuzas en Murcia son tremendas. Y encima piden confianza. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué te dicen? Y además mienten con una seguridad. Aquí podéis... Se puede detectar al corrupto fácilmente. Porque miente. Miente con una seguridad asombrosa. Y claro, la gente que no esté informada en condiciones que es muy difícil. Y claro, dice, a ver, esta persona se lo dice con tanta seguridad. Es que es cierto. Y claro, ¿qué hace? Pues decir, confiad en nosotros para que demostremos que esto es verdad. Y claro, para cuando se demuestra que es mentira ya es tarde. Cuando se demuestra que el helipuerto no se puede utilizar en el hospital porque se derrumba el techo, que ni siquiera lo pudieron inaugurar, pues el helipuerto ya está hecho y el dinero gastado. Cuando el aeropuerto no se usa y está vacío, claro, ya está hecho. Ya el dinerito, como lo pagamos entre todos, entonces una vez más quiere, juega a lo siguiente. Juega a que confíes en ellos. Luego te engaña y una vez que te engaña, ya dejan que la propia gente critique a la gente. Diciendo, tenéis lo que merecéis por haberlo dejado engañar. Es decir, encima, encima, luego la gente critica a la gente por haberse dejado engañar. Saludos, liante. Bueno, Anita, tutón. Aquí estamos, eh. Ducentésima primera noche seguida de protestas en Murcia. Lo que comenzó en verano. Siguió en otoño. Continúa en primavera. Ducentésima primera. 201 noche. Pues aquí vamos con que los políticos siguen mintiendo. Hoy se ha podido escuchar en un programa de radio de Cataluña. Bueno, no lo voy a calificar porque basta escucharlo para darse cuenta de cómo miente, ¿eh? Cómo miente. Pero, bueno, mentir no es delito. Despifadrá el dinero público. No es delito. Y el día que aquí, pues, esto lo inauguren y muera alguna persona, pues, ya se encargarán de echarse las culpas entre ellos. Ya se encargarán de echarse la culpa entre ellos. 201. 201 días seguidos. 201. Hay que recordar que esto comenzó un 12 de septiembre, que era martes, ¿eh? Que por aquí era el día de la romería. Pasaba la Virgen. Y claro, donde pasa la Virgen, pues, imaginaos, aquí pasa todo el mundo, ¿no? Y la gente vio el muro. Ese día la gente vio el muro. Justo ahí detrás, donde está la policía, en la parte de atrás. Claro, aquí no viene nadie de Murcia. Nadie. Nadie. Venimos. Porque yo vivo en el otro lado del río. O sea, a la gente del otro lado, podemos decir, ¿qué se nos ha perdido en estos barrios? Pues, lo mismo que a la gente de aquí se le puede perder allí. Prácticamente nada. ¿Eh? El río ya es una frontera psicológica muy importante. Luego hay un jardín. Luego están las vías. Demasiado. Pero el día aquel, el 12 de septiembre, el 12S, ese 12S, Murcia, hizo clic. Era martes. Era martes. Como los martes de los... Como todos y cada uno de los martes, desde el 2012, que la gente de la plataforma Pro Soterramiento cortaba las vías. Llevaban desde 2012 todos los martes. Todos los martes. O sea, lo de ahora, dices, es que ahora no se sabe. No lo cuentan los medios. Y llevamos todos los días. Pero es que antes, desde 2012, más de cinco años, todos los martes. Y tampoco lo contaban los medios. Pero es que a los vecinos tampoco le daban importancia. Pasaban por aquí y decían, mira, ya están los de las vías. Y ahora, en cambio, se dan cuenta de, ala, pues, estábamos equivocados, ¿no? Esa gente tenía razón. Esa gente tenía razón. Nos iban a partir el barrio. Porque esto se ve ya venir. Son engaños ya... de... que llevan décadas. No es de ahora. Llevan décadas. Y la gente está harta. La gente está harta. Y, por lo más que quieran mentir, mienten, sobre todo, para sostener esa mentira en la gente que no viene aquí. Porque tú vienes aquí y ves ese esperpento, allí arriba, que yo sé que se ve oscuro. Yo lo sé. Pido disculpas, que se ve oscuro. Ya habrá tiempo para que esto lo veamos de día, porque cada vez los días se hacen más largos. pero ahí podéis ver esa estructura. Fijaos la altura que tiene. Aquí sería una persona pues la altura que tiene. Ahí podéis ver a uno de los policías pasar pues más o menos un poquito más más bajo que la altura de la valla. Es decir, que todo esto ahí abajo estaría la persona y ahí arriba la estructura. Es un monstruo eso. Exactamente. Exactamente. Y aquí, ¿qué? Que luego pase como en el metro de Valencia, como en el accidente entre comillas de Santiago. La culpa del conductor, la culpa de no sé quién, vale, pero ¿quién recupera la vida de la gente de la gente que fue asesinada? Porque eso es asesinar. Es un crimen perfecto. Es no dejar huella, no dejar el ADN. Eso es asesinar, no es un accidente. Porque cuando algo se puede evitar, eso es matar. Y lo de Santiago, ¿qué? También la culpa para el maquinista, ¿no? Porque el problema ya no es la gente que muere, son sus familias, sus amistades. Aquí, imaginaos que un niño, una niña que vaya para el colegio, le pasa algo, ¿qué? Vamos a dibujar pescaídos, también, como en el caso de Gabriel. Eso va a devolverle la vida al niño, a la niña. ¿Qué le contamos a sus compañeros de clase? ¿Qué le contamos? Porque aquí detrás hay colegios, aquí detrás hay institutos. Y la pasarela pasa por encima de una catenaria de 25.000 voltios. En Valladolid la tuvieron que poner y quitar. La tuvieron que poner y quitar. Y yo oí en un programa de radio en Cataluña cierta persona del gobierno de Murcia diciendo que que los vecinos podían haber provocado el descarreglamiento de trenes y muertes. Y que por eso la policía se vio obligada a actuar. Eso es lo que dicen los corruptos. Que ojo, aquí tienen su micrófono también para decir lo que quieran. Ahora, yo como me digan una mentira les voy a decir que lo que dicen es mentira. Pero lo mismo que se lo diría a un vecino de aquí. Aquí un vecino me dice una mentira y yo a mí me consta que es mentira pues yo digo que es mentira. Yo no me debo aquí a nadie. Eso es así. ¿De acuerdo? Y dice que los vecinos han causado daños por valor de más de 600.000 euros. ¿Qué os parece? Pues así va la cosa y lo dicen con una seguridad tremenda pues bueno la seguridad propia de ese criminal que relata cómo descuartizó un cadáver que lo relata en un juicio pues igual con esa sangre fría es con la que propia de esa gente con la que algunas personas mienten en en los medios en el programa en el programa Solidaris de Cataluña Radio lo emitieron a las tres hoy se puede escuchar también en el podcast primero entrevistaron aquí a varios vecinos que lo grabaron hace unos días a gente también de la plataforma por su aterramiento y luego posteriormente volvieron la versión del gobierno parte del gobierno no quiso declarar y para eso pues ya está otra persona que está ahí lo que ya mandan la cara y que los partidos políticos se le llama promoción interna diciendo esas barbaridades pero mira aquí contamos con que tú lo estás viendo tú estás viendo esta realidad cada día cada día y los vídeos están ahí en Facebook en Youtube en Periscope y estás viendo que cada día la gente a partir de las 8 viene a la calle ¿qué pasa? que toda la gente que viene a protestar viene porque no tiene otra cosa que hacer es que el menosprecio es brutal el menosprecio llamar a toda esta gente terrorista violenta agresiva menospreciar su protesta y eso que lo hagan personas que se supone que representan a la a toda esta gente porque te hayan votado o no te hayan votado tú representas a todas las personas de tu municipio cuando digo tú me refiero a los políticos que conforman el pleno del ayuntamiento aquí en Murcia o la asamblea regional a todos entonces ¿qué políticos son estos? por supuesto pero aquí nos dirigimos a los corruptos ¿eh? a los corruptos buenas noches Isabel como siempre cada día estás ahí compartiendo muy importante esa labor que estás haciendo compartir ahí como siempre Consuelo vamos a saludaros Consuelo Sergio para saber también a Carmen Loli Albert Fina Julen otro Sergio Mariana Fransek Eric Amparo José Jonathan Beatriz Leante bueno muchísima gente que estés ahí pues gracias a que la gente somos los medios gracias a que tú compartes un tweet copias la URL copias la dirección web de este Periscope la copias la pones dentro de un tweet y lo compartes gracias a que eso luego tiene muchísimas personas que lo vuelven a compartir esto está siendo visible esto está siendo visible está siendo visible que una vez decenas otra vez centenares otra vez miles y otra vez decenas de miles de personas están luchando en Murcia por una ciudad libre de muros ¿dónde está la gente que dice la unidad de España que te están partiendo Murcia te están partiendo Murcia ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿no puedes venir? comparte comparte que se sepa comparte la lucha de la gente no puedes venir comparte no estás llenando a veces las redes y los whatsapp y todo de cualquier historia que si la unidad de España que si no sé qué y no puedes hacer un tweet un whatsapp diciendo mira la gente lleva seis meses seguidos más de seis meses seguidos en la calle en mi ciudad porque están poniendo muros ¿no puedes? claro que puedes claro que puedes saludos también a la gente que nos ve de Tarragona y también de Castellón porque esto se ve en muchísimos sitios y se ve más fuera que en Murcia se ve más fuera que en Murcia pero aún así aún así antes o después la gente de Murcia que no viene se subirá al carro sí porque es muy cómodo y es muy fácil ser feliz cuando quien lucha es otro esto es como cuando vas a un restaurante y está vacío ahí no entras cuando está lleno ya entras ¿no? incluso haces cola ahí te pones ahí en fila para esperar saludos Marta bienvenida Marta en unos días tendrás ahí tus camisetas chapas pegatinas de esta revuelta de la huerta de esta de esta lucha vecinal de este movimiento sociocultural en Murcia te lo llevará tu cuñado Sergio tu hermano Sergio y tu cuñada Silvia que ayer estuvieron por aquí muchas gracias por tu difusión allí en Sanz en Barcelona muy importante fijaos la cantidad de gente que está ahí esperando en el paso a nivel y que luego pues esta gente tendrá que cruzar la pasarela ya no hablamos de cuando llegue cuando llegue la gente al instituto ¿eh? por la mañana Marta dice que está nerviosa Marta tú ya tú ya tienes aquí la doble internacionalidad ¿eh? vamos a llamarlo así catalana y murciana así damos damos margen a que todo tipo de troll hagan estupideces con las palabras vamos a echarle humor humor porque aquí lo que importa son las personas dice que fliparon la familia es que esto esto hay que vivirlo Marta esto hay que vivirlo ¿eh? aquí se respira una magia impresionante cada día en las vías la gente y ahora vamos a pedir la ayuda de la gente a ver Rosa sujetame un momento al micrófono sujetame también la cámara ¿podría entrevistar aquí a alguien? ahí viene a la Vicky a Isa también Jesús ¿te puedo un caramelo a Jesús? sí Jesús ¿me ha habido? Jesús ¿te gusta? ¿te gusta? la gente niña Isa le ha pillado ¿puedes? ah, vale yo comienzo Rosa y tú la continúa la entrevista venga vamos Isa te he escuchado te he escuchado en en Cataluña Radio en Solidaris volvé volvé la intervención luego ya intervino también cierta persona del gobierno de Murcia y dijo todo lo contrario y más dijo que los vecinos son violentos que han causado daños por valor de más de 600.000 euros que podían haber causado el descargelamiento de varios trenes incluso la muerte de personas y dice y no quiero decir más decía esta persona es tremendo es tremenda la cara que tiene pero bueno estamos acostumbrados oye a que nos metan basura por no decir directamente mierda nos da exactamente igual lo que digan totalmente igual nos han llamado ya de todo lo que sí sé que hoy llevamos 201 días yo en concreto 209 días yo en concreto 209 días metiendo los 8 de la acampada y aquí vamos a seguir los días que hagan falta vamos a seguir los días que nos hagan falta estamos dispuestos a continuar el movimiento vecinal este no lo va a parar nadie para que se enteren los políticos que tenemos que nos desgobiernan para que se entere el delegado de gobierno esto no lo va a parar absolutamente nadie vamos a seguir hasta el final y tenemos que conseguir que el ave no llegue en superficie porque la única meta que tenemos ahora mismo ya indistintamente de que nos quieran que nos estén vendiendo que nos van a soterrar 1113 metros y que nos estén haciendo soterramientos fuera de de esa adjudicación de 1113 metros y que nos quieran vender el proyecto de barrio mar que lo estaban vendiendo para el diciembre del año pasado y todavía no ha salido ahora va a ser para primavera nos da exactamente igual lo único que tenemos que conseguir que no llegue el ave en superficie porque es la única garantía de que algún día soterren la única garantía que tenemos es que el ave no entre en superficie que se quede en veniel sin muro y sin catenaria eso es lo único que tenemos que conseguir y por lo que estamos aquí la pasarela si la han puesto ya la quitarán cuanto más pongan más van a quitar y por supuesto que tenemos muchísima esperanza en que nos ayude la justicia en concreto fiscal y que nos ayude la comunidad europea que le han estado mintiendo y ahí están esperemos es verdad que el comité de peticiones no puede parar pero efectivamente lo que han dicho que es obra nueva o que es obra vieja o que es la continuidad de la misma eso es según le interese le están mintiendo porque la obra no cumple el impacto medioambiental y eso sí que está más que demostrado no cumple el impacto medioambiental solo lo cumplen un 18% por tanto es una obra ilegal y los vecinos lo sabemos ya lo sabe todo el mundo y todos los medios de comunicación aunque verdaderamente los de aquí nos están ayudando poquísimo ahora es verdad que están apoyando muchísimo los medios catalanes y se lo agradecemos muchísimo y aquí vamos a seguir luchando todo el tiempo que haga falta estamos dispuestos a continuar y continuar muchísimo tiempo llevamos muchos años no nos importa está 10 años más nos da igual esperemos que no sea tanto pero que sepan que no nos importa en absoluto de seguir aquí porque esto es una una aberración lo que nos quieren hacer nos quieren convertir el barrio en un gueto esa pasarela es insufrible la mitad de gente no va a poder subir aquí hay un un movimiento en horas punta que pasan por que tienen que cruzar las vías para colegios e institutos que es imposible que lo absorba aunque pusieran un ascensor o dos me da igual estarían casi siempre rotos y es y muchísima gente mayor que ya tenemos una edad nos va a costar muchísimo subir allí cuando subas arriba vamos a ver que te ahogas te asfixias totalmente y así no podemos continuar así no poder eso no puede seguir ahí tendremos que esperemos que algún día la justicia haga justicia de verdad nunca mejor dicho y pare esta obra esta aberración y que además a los políticos que tenemos les cueste el puesto porque está clarísimo que les va a costar el puesto eso esperamos y parece ser que les da igual encima de todo es que no les veo nada inteligentes en absoluto ¿qué más quieres que os diga? hoy hace muy buena noche ayer hizo volvió a hacer frío pero vamos a seguir con frío sin frío con buenas con buenas temperaturas ahora la verdad es que viene mejor tiempo y eso esperemos que saque más gente a la calle y cada día y cada día seamos más no menos y así vamos a seguir muchas gracias Isa a ti a vosotros por lo que estáis haciendo Isa su labor es impresionante tantísimos años nosotros estamos aquí ahora digamos la gente nos hemos apuntado después de la siembra pero vosotros habéis estado sembrando y cultivando la tierra durante décadas y ahora y aquí vamos a seguir así en el tiempo que haga falta porque llevamos muchos años tú lo has dicho y ahora ya no nos vamos a rendir jamás jamás eso quiero que quiere muy claro hay un grupo de personas que jamás nos vamos a rendir ese grupo cada vez es más amplio ese grupo incluso cada vez está más fuera de Murcia es muchísimo más amplio porque está hay muchísima gente de la que ha venido ahora bueno ahora no hace ya seis meses más de seis meses que ha venido para quedarse lo tenemos clarísimo con unas ganas de trabajar impresionante y además personas muy valientes muy valientes y te puedo comentar que cuando en Twitter una persona publica el Periscope este que estamos ahora mismo retransmitiendo lo incluye en un tweet es muy habitual que acabe teniendo miles de RTs porque la gente se sorprende tanto de que los medios nada digan se sorprenden tanto que la gente está deseosa de ser partícipe de dar a conocer esta lucha las respuestas son siempre las mismas admirable la lucha de Murcia estamos con Murcia gente pero de todas partes de España incluso de fuera de España efectivamente hay muchísima gente trabajando en redes y además que lo están haciendo muy muy bien ya que los medios no nos ayudan pues seremos como tú dices nosotros los medios la gente somos los medios y toda la gente ahora mismo cualquier persona digamos tiene su trabajo en su red igual que antes lo comentábamos en las comidas con la familia lo comentábamos en el lugar de trabajo en el lugar de estudio ahora lo comentamos en redes todas las personas siempre dedicamos una parte de horas al día digo horas y digo bien para trabajar en redes y se está haciendo eso ya hace muchísimo tiempo y además creo que es bastante bien la gente de Murcia desde luego se ha empoderado muchísimo digitalmente y están publicando están siendo los que informan los vecinos son los que informan en directo por ejemplo también Miguel de madrugada mostrando como estaban construyendo esta pasarela algo indignante los medios ni se les veía ni se les esperaba y la gente aquí todos los días todos los días y contando la realidad la realidad Isa me encanta verte por aquí que lo sepas muchas gracias a vosotros muchísimas gracias estáis haciendo un gran trabajo el que no hace en los medios y los que lo deben de hacer estamos haciéndole el trabajo a los políticos y a los medios es triste pero eso sí pero aquí estamos todos los que estamos para que esto sea visible porque ojos que no ven gente que no siente ojos que no ven gente que no siente y tenemos que mostrarlo hay que compartirlo para que se vea para que se sepa hay que mostrarlo y hay que compartirlo totalmente de acuerdo gracias Isa vamos a seguir aquí en esta docentésima primera noche seguida vamos a estar ahora enseguida con José Antonio que nos va a contar aquí él ha pedido micrófono y por supuesto la gente este es el micrófono de la gente este micrófono de la gente a ver un momento José Antonio aquí seguimos estamos en la sala de maquillaje aquí estamos ahora de maquillaje de la peluquería que bueno fijaos aquí doscientas de una noche agentes y gentes agentes a un lado las gentes al otro y ahora de todas esas gentes nos pide voz nos pide paso José Antonio que tiene su cámara tiene su micrófono y tiene su foco para poner luz donde otros quieren sombra por ahí a ver José Antonio ¿qué quieres contarle a la gente? bueno yo desde aquí quería hacer una reflexión que me hago muchas veces también quiero hacer una propuesta a la gente que nos está viendo y que creo que sería muy interesante la reflexión que yo hago es con respecto a nuestro alcalde José Vallesta yo no entiendo ni comprendo como un alcalde de Murcia está viendo la situación que existe ahora mismo con esta aberración que tenemos aquí de pasarela y no se ha dignado ni siquiera hacer ningún comentario de este tipo es decir es una persona que tiene un estatus que es una persona que viene de la universidad que él no tendría ningún problema de dejar el puesto alcalde que de hecho ya ha dicho no se va a presentar a las nuevas elecciones y podría volver a su puesto en la universidad sin embargo la reflexión que yo me hago es esta persona que aparentemente parece una buena persona y es bastante simpático con la gente como qué interés tendrá y qué interés le debe a su partido para permitir esta situación es decir algo tiene que haber que se desconozca que este hombre tenga ese ese esa no al partido popular que que le deba tanto para permitir esta cosa y debido a su actitud con esta pasarela que divide a la ciudad pues sí me gustaría hacer una petición a toda la gente a toda la gente que nos está escuchando y es que por las redes sociales pues se haga una petición de ponerle nombre a la pasarela a la pasarela se podría llamar y por unanimidad que estamos aquí en la plaza de soterramiento por estamos en la plaza de soterramiento porque la gente ha querido así llamarla pues también podríamos llamar a la pasarela alcalde José Ballesta y yo haría esta propuesta para que todo el mundo porque muchas veces a la a los nombres los quieren poner los políticos pero el pueblo también lo puede poner y si hay suficiente gente que empieza a decir que esta pasarela es la pasarela alcalde José Ballesta pues bueno pues podría quedar con ese nombre mientras esté esta pasarela aquí pues muchas gracias José por esta reflexión José Antonio nos quedamos con aquí se puede llamar sí se puede llamar la pasarela alcalde José Ballesta José Ballesta también ya tenemos el puente de los peligros esto también puede ser la pasarela de los peligros porque esto sí que es peligroso pero yo tú quieras personificarlo efectivamente en honor al desmérito que ha hecho y a la dejación de su obligación de defender a sus ciudadanos que para eso fue elegido pues como mérito a eso pues debería llamarse José Ballesta José Antonio pues yo añado añado a tu a tu petición algo más que se me acaba de ocurrir a ver lo que te parece en los circuitos cada curva tiene un nombre en los circuitos de Fórmula 1 de motociclismo etcétera aquí o sí pero cada parte del muro o por ejemplo la rambla de Barcelona que cada tramo tiene un nombre o aquí la calle Correos que cada tramo de la calle Correos tiene un nombre diferente creo que tiene cinco nombres diferentes se le puede dedicar parte del muro a cada a cada responsable político de su muro podría llamarse de todas maneras yo dices tú que quiero personalificar la pasarela con el nombre de alcalde de José Ballesta pues yo creo que sí porque yo creo que ha hecho suficientes méritos para que se le ponga ese nombre también José Ballesta para bien o para mal yo creo que no le dará gusto va a pasar como el alcalde del muro en Murcia cosa que va a ser un mérito y en la historia va a estar porque esto pasará a la historia como así va a ser pues entonces ponerle a esta pasarela al alcalde José Ballesta me parece que sería muy interesante y además sería un honor para él haber abandonado a sus ciudadanos en una situación de este tipo no haberle hecho caso y haberse sometido a su partido político en vez de defender los intereses a su partido político y a otros intereses económicos de Murcia en vez de defender a sus ciudadanos y permitir que la ciudad que la ciudad se parta es decir él como alcalde tiene una responsabilidad y una responsabilidad muy importante y es su ciudad y esto es un problema de ciudad también aunque esté fomento por otro lado que tenga que tenga también que hacer su parte que no la hace pero como alcalde él tiene la obligación de defender los intereses de todos los murcianos y tiene la obligación de no dividir una ciudad y tiene la obligación de no hacer ciudadanos de segunda y de tercera y tiene la obligación de que no se creen guetos en su ciudad y tiene la obligación de defender a su ciudad de todas las formas posibles es decir y yo y vuelvo a repetir insisto quiero y me gustaría que esta pasarela se llamara pasarela alcalde José Ballesta en honor a su política nefasta que está haciendo a la ciudad de Murcia pues aquí queda dicho esta es tu cámara igual que la es la de toda la gente de Murcia tu micrófono aquí queda tu propuesta lo iremos recordando los próximos días para comprobar el clamor popular como es si están a favor de que de que la pasarela tenga esa mención la mención alcalde José Ballesta nosotros podemos hacer mucho en este caso y es que cada vez que nos vayamos a referir a lo que es la pasarela en vez de llamarle solamente pasarela podríamos llamarle a la pasarela alcalde José Ballesta con ello vamos creando vamos haciendo que la gente vaya conociendo esa propuesta y que al final el pueblo porque eso ha ocurrido muchas veces los políticos han querido poner nombres a puentes han querido poner nombres a infraestructuras que han hecho y al final ha sido el pueblo el que ha dicho no esto se va a llamar así y se va y se llama es decir la pasarela que tenemos también sobre el puente de Río Segura que es el alcalde Fernández Caballero se llama así sin embargo la gente lo conoce solamente como el puente de la pasarela pues bueno porque la gente le ha puesto ese nombre pues bueno pues yo me gustaría y hago la propuesta para que todos nos unamos y podamos nombrar a esta pasarela alcalde José Ballesta como vuelvo a repetir otra vez en honor a la política nefasta que ha hecho y la división el mayor responsable es que es él precisamente porque aquí hay muchos responsables efectivamente pero el mayor responsable es él si él no lo permite no se hace si él no quiere dividir la ciudad no se hace y si no y si ve que no puede hacerlo oye que deje puesta a otro y que diga mi ciudad no se divide pero él permite que la ciudad se divide se divida y permite que haya una situación de gueto en la ciudad de Murcia y eso es responsabilidad suya y él tiene que pasar como el alcalde de la pasarela y como el alcalde del muro pues José Antonio aquí para quienes están conectando ahora que sepan José Antonio vecino que en este ducentésimo primer día seguido 201 días seguidos de protestas en Murcia propone que la pasarela se denomine pase a denominarse pasarela alcalde José Ballesta efectivamente como mérito como mérito propio que ha hecho en su ciudad y que pase también como el alcalde del muro que tenga el título pasarela honoris causa exactamente muy bien José Antonio pues aquí ya sabes cada vez que quieras comentar algo aquí tienes tu cámara muchas gracias hasta luego hasta luego pues aquí seguimos seguimos los agentes a un sitio los ya conocidos en Murcia como guardianes de la obra guardianes de la pasarela guardianes del muro que no tienen culpa de nada pero hacen lo que le dicen vienen aquí aquí Loli está diciéndole a José Antonio que el precioso nombre para la pasarela José Antonio ha recibido mucho apoyo también a modo de corazones no he podido estar leyendo todos los comentarios si queréis comentarle algo a José Antonio lo tenemos aquí está leyendo los comentarios si no durante los próximos días lo iremos recordando esta propuesta ciudadana de José Antonio de llamarle a la pasarela pasarela alcalde José Ballesta saludo Juan B esto hay que compartirlo vamos a compartirlo la gente somos los medios esto está siendo visible gracias a que la gente lo estamos compartiendo la gente la gente José Antonio apoya la moción de José Antonio otro José Antonio que está ahí dice que sí que pasarela alcalde José Ballesta Cecilio eres muy grande pues pues depende si estoy sentado o de pie dependiendo tú sí que eres grande Juan B aquí la gente la voz que está haciendo saludo Ester Juan B también lo apoya está teniendo un clamor popular esto está siendo apoyada que esta monstruosidad que vemos ahí detrás o que atisbamos a ver un poquito detrás de la policía que se acabe llamando pasarela alcalde José Ballesta si el alcalde no viene a pasarela la pasarela va al alcalde ahí la tenemos toda esa monstruosidad fijaos que esta valla amarilla esta valla es más baja es más alta de lo que sería una persona podrá medir probablemente dos metros un poquito más ahí hay dos metros sino más y luego la altura que alcanza es impresionante la altura que alcanza vamos a tener aquí algún voluntario a ver qué persona José Antonio nos hace el favor de ponerte allí junto a la valla pegado a la valla para que veamos la altura que tiene la valla y la pasarela venga José Antonio se nos dirige para que nos situemos para que pongamos dimensiones a esta valla ahí tenemos la altura que ocupa la valla hemos dicho que más o menos debe ocupar una altura de dos metros y luego fijaos la altura en total unas dos plantas y media tres plantas es atroz es monstruosa y construida como si de un juguete lego se tratara pececita pececita y cuando falla algo pues se hace una chapucita y dice seis metros José Antonio no sé si son seis metros siete coma siete coma siete coma y medio casi sí más de siete metros y medio comenta aquí José Antonio de altura porque hay que tener en cuenta que el muro tiene cinco metros de altura y por el muro va la catenaria de 25.000 voltios entonces la pasarela tiene que ser más alta además aquí yo os estoy mostrando la altura de esta parte es decir fijaos esta es la primera esta es la primera parte del zig zag realmente la altura está más arriba lo que pasa es que aquí prácticamente no se ve vamos a ver si se llega a ver algo ahí es decir la pasarela está aunque no la veamos pero la pasarela es es esto sube por aquí y va hacia ahí sube hacia la derecha y luego gira a la izquierda hacia arriba esto es o sea esto es monstruoso la nave que viene del espacio está buscando sí la nave interestelar no habla de los chinos a la que va a caer a la tierra o sea hablamos mañana eh venga mejor venga sí está allá Marilú te la hay que organizarlo venga muy bien muy bien pero tenemos que venir todos con camisetas venga sí sí eso aquí la gente se mueve la gente tiene ideas Marilú aquí vale 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 venga que la gente hazlo otra vez el que Juanvi que me he perdido estaba aquí también comentando se nos acercan los vecinos en la piscina que hazlo otra vez el que vamos a ver si puedo llegar a mostrar la pasarela entera y poder enfocar la señalización vale vamos a ver mirad hemos dicho que la valla son dos metros esa valla amarilla esta valla de aquí a aquí hay dos metros dos metros y luego la gente tiene que subir por aquí por aquí y para allá primero suben hacia la izquierda hacia la derecha y luego cruzan la calle en el otro lado es recto en el otro lado se baja de golpes es decir la pendiente es impresionante en el otro lado en el lado norte la pendiente es impresionante pero aquí insisto que sería todo eso esto es un infierno esto es un infierno pero además yo os puedo decir que en mi barrio que pertenece era la arboleja una pedanilla de murcia hay un muro porque por allí pasa la autovía en el en el muro por la parte de arriba pasa una carretera y una acera no va nadie no vamos nadie para allá el otro lado no vamos y es cómodo y no vamos ¿por qué? porque es lúgubre el ir al otro lado ahí al lado del muro es terrible mirar hacia abajo y ver la autovía es es también tenebroso entonces imaginaos esto en serio va a haber que hacer una excursión va a haber que hacer una excursión al barrio de San Andrés para que la gente sea consciente necesito una banderola dos banderolas más venga a ver si concertamos un día de estos festivos una excursión una excursión guiada al muro de la arboleja venga Vicky fíjate más hasta mañana si vamos con un poquito de tiempo yo pongo los paparajotes ya buscaríamos la manera de tener paparajotes en esa excursión guiada en el muro de la arboleja ¿quién se apunta? ¿quién quiere excursión por el muro de la arboleja? a ver gente de Murcia gente de Murcia sí, sí Juanvi la pasarela está apoyada en rellenos artrópicos bueno está una chapuza ¿no? porque los rellenos serán artrópicos y quien lo habrá diseñado pues habrá tomado psicotrópicos porque ya me contarás tú a mí seguramente no seguramente los psicotrópicos no hacen falta porque basta que los corruptos digan hay que hacer esto y entre el honor y el dinero segundo lo primero aquí lo que hace falta es objetar más lo que hace falta es que si tú tienes una empresa y te dicen de hacer una obra que va contra los derechos humanos tú digas no quiero dinero manchado de sangre no quiero dinero manchado de sangre eso es lo que nos falta también porque aquí parece que dicen no es que si me paga me paga no te dan dinero pero tú puedes decir que no no se no se tiene por qué decir que sí a todo por el hecho de que haya dinero no se puede decir que no también se debe decir que no ¿os acordáis cuando la gente en España se negaba a realizar el servicio militar obligatorio incluso incluso el servicio el servicio de sustitución al al militar bueno eran criminalizados eran eran terroristas también considerados ¿eh? porque se negaban porque objetaban por conciencia decían ¿por qué me obligan a llevar armas si yo soy pacífico? y luego ¿por qué me obligan a hacer tareas a la comunidad si yo ya las hago? y la gente objetaba objetaba por conciencia y falta eso falta objetar por conciencia aquí aquí oye policías bomberos es decir objetamos no estamos de acuerdo con lo que estamos haciendo jugar opuesta carrera es que hay que comer es que la gente aquí también quiere caminar y quiere irse al otro lado de la calle claro es muy fácil ser feliz si es que luchas otro es muy fácil ser feliz si es que luchas otro ¿qué queréis? respeto de la gente ¿queréis respeto de la gente? pues tú de forma individual puedes decir mira mi colectivo mi colectivo hará lo que quiera pero yo objeto que te lo juegas claro que sí un bombero se negó a subir armas a un barco en Bilbao y y se la y se la ha jugado no tengo la última noticia de de esta situación creo recordar que le abrieron un expediente incluso que lo demandaron judicialmente pero para ser precisos digo no sé lo último dato de esto pero sí sé que el bombero se negó a subir armas para Arabia Saudí a una embarcación en Bilbao pues hace falta gente así hace falta gente así hace falta gente que diga basta hace falta gente que diga basta es que siempre le pedimos a los ciudadanos luchar pero y los policías que son es que no son ciudadanos y los guardas civiles es que no son ciudadanos y los bomberos es que no son ciudadanos pues también son ciudadanos ¿no? héroe no será el bombero que venga aquí así alguien se quiere suicidar tirándose del puente héroe será el bombero que logre que el puente que la el puente la pasarela que la pasarela no se construya ese será el héroe que luego viene la gente aquí a ser muy patriota a ver si hay que ponerle una bandera a la pasarela para que venga gente y la vea hay que vestirla a lo mejor es que hay que vestirla no Juanvi toda la gente no tenemos un precio eso es eso es lo que nos quiere hacer creer que la gente toda tenemos un precio pero no toda la gente no tiene un precio lado los agentes y al otro lado las gentes que ya se están marchando son 200 un día 200 un día no uno más alto y otro más poco no hay gente que no tiene precio lo que pasa Juanvi es que a la gente que no tiene precio se les hace un menos precio ese es el asunto apreciamos a quien le pone precio a su conciencia y eso no debe ser debemos ser nosotros los primeros que aprendamos los primeros que aprendamos a dejar de apreciar a quien pone en precio a su conciencia ya hablaremos tú y yo de eso dice Juanvi hablaremos Juanvi hablaremos dice una fábula Juanvi dice una fábula vamos a ver vamos a dar un poquito la cara para que nos vea Juanvi y los demás Juanvi una fábula aproximadamente contada así que estaba Diógenes el Cínico en un callejón en la antigua Grecia y se acerca una de las personas que trabajaba para el gobernador insisto nos quedamos con la fábula no con la precisión histórica se acerca y le dice ay Diógenes fíjate como te ves si le hicieras más la pelota al gobernador no estarías comiendo lentejas por lo visto la lenteja será el plato de lo más humilde de Grecia ¿no? dice ah Diógenes si le hicieras más la pelota si le hicieras la pelota al gobernador no deberías así comiendo lentejas y Diógenes le dice ay amigo si aprendieras a comer lentejas no te verías en la necesidad de hacerle la pelota al gobernador Juanvi no nos enseñan a comer lentejas Juanvi pero hay que aprender a comer las lentejas de Diógenes hay que aprender a comer aquí estamos en que cuando una persona es buena se le dice que de lo buena que eres eres tonta se le dice a la persona yo no escucho que se le diga a alguien que sea un sinvergüenza de lo malo que eres eres un sinvergüenza eso no se lo escucho yo a la gente ¿tú escuchas eso? es como se escucha que un hombre es mujeriego pero no se escucha hombreriega pero eso ya es otro asunto lo dejamos para otro día y luego a las malas personas se le dice no no pero en el fondo es buena persona para darle credibilidad y darle confianza a quien no la merece y en cambio a las buenas personas se le busca algún error o lo que fuera decir no pero en el fondo a veces también ¿para qué? para desacreditarla pues claro las malas personas a veces hacen cosas buenas y también estúpidas y las buenas personas también hacen a veces cosas malas y a veces cosas estúpidas una buena persona puede cruzar un semáforo en rojo perfectamente ¿y qué? ya por eso ya la situamos al nivel de los corruptos que debido a lo que hace que no es que roben mil euros es que luego lo que roba se recorta en sanidad se recorta en bienestar se recorta en dependencia aquí estamos en un país de piensa mal y acertarás de virgencita virgencita que me quede como estoy de más vale malo conocido que bueno por conocer no hay que cambiar a los políticos cambiemos nosotros lo que tenemos más a nuestro alcance somos nosotros mismos si un día no te has sentido estúpido o no te has sentido estúpida por darte cuenta buena noche si un día no te has sentido estúpida o estúpido cuando te vas a dormir y reflexionas por el día y durante ese día no te has sentido en algún momento en alguno estúpido o estúpida por ser consciente de alguna creencia bárbara que tuvieras ese día no has aprendido yo tengo esos días pero es bonito sentirse de vez en cuando estúpido es decir y como no me he dado cuenta yo de eso antes es bonito sentirse estúpido a veces la estupidez está infravalorada hace falta sentirse estúpido aquí parece que tonto el de al lado cuando la gente dice tenéis lo que merecéis disfrutad lo votado habla por todos los demás es como si esa persona viviera pues yo que sé en Melbourne aquí parece que tonto el de al lado respetémonos comprendamos que la gente buena también tiene sus paradojas la gente buena tiene sus fobias también la gente buena que tiene miedo a volar y hay gente buena o sea gente buena que puede ser machista también sí aunque parezca extraño yo lo veo como una fobia más el asunto está que hay gente que quiere curarse de ese machismo y gente que no es como quien tiene una enfermedad y quiere curarse y otros que no quieren curarse eso es diferente pero si queremos que esta pasarela que vemos aquí ahora me parece que se ve con más claridad fijaos la monstruosidad fijaos fijaos en la monstruosidad si queremos que caigan los muros primero debemos tirar los muros que llevamos dentro luego le dice que no puede ver la pastela ah que no puede verla ya yo tampoco yo la miro y me da náuseas la puedo mirar un poquito en la pantalla porque se ve más chiquitita aquí da náuseas saludo Jesús que te veo ahora ahí indiana pues primero debemos acabar con nuestros muros nos han metido mucha porquería mucha catalanofobia aquí parece que los andaluces son unos vagos los catalanes todos ahora todos son mala gente parece también que los gallegos son todos unos pirómanos también parece eso eso es lo que nos hacen creer a nosotros ¿sabes? eso es lo que nos hacen creer ¿en serio? ¿vas a seguir creyendo eso? ¿lo vas a seguir creyendo? ¿vas a seguir confiando en lo que te dicen los medios? ¿no vas a comprender que buenas y malas personas hay en todas partes? en todas partes tú puedes ser aficionado aficionada de un equipo de fútbol parte de la afición un porcentaje son malas personas lo son lo quieras o no lo quieras pero un porcentaje mucho más amplio son buenas personas lo quieras o no lo quieras esa sí podrás ser fanático fanática del Real Madrid pero el FC Barcelona tiene muy buenas personas como aficionado y puede ser del FC Barcelona y el Real Madrid tiene muy buenas personas como aficionado es así tan difícil es creer que buenas y malas personas hay en todas partes y como estés comentando nos quieren separados nos quieren enfrentados mirad la pasarela esta y el muro muestra es una clara metáfora nos quieren separados y que apenas podamos tener contacto los unos con los otros es así es así aquí se puede apreciar mejor la pasarela podéis ver la valla que son esa valla amarilla dos metros y luego como hay que ir por ahí así y para allá y luego el paseo es bien grande fijaos que la altura de la pasarela es esta que aquí por la perspectiva estamos abajo y parece que la primera escalera es más elevada pero no aquí hay unas escaleras que van hacia arriba están ahí es como escalar el Everest pero el Everest es de la vergüenza allí en el Everest se te pueden congelar los dedos porque tú quieres ir aquí veremos a ver lo que pasa porque tú no quieres pasar esto hay que mostrarlo hay que compartirlo esto hay que enseñarlo todavía no está terminada Jesús falta la parte se nos está yendo parte de los furgones de la policía para abrir seguramente al tráfico rodado en la calle a veces también hay que hacer un minuto de silencio por toda la desgracia esta que está aquí ocurriendo esto me dice madre mía que lástima parece que la ha diseñado un becario que la traba a ver respeto a los pecarios de Calatraba yo creo que lo grave sería que lo diseñara el propio Calatraba pongámosle también un poquito de humor saludos Fuen Santa Marta hay que persistir desde luego esperemos que el fiscal atienda a razones ya debemos saber porque muchas veces se habla de la corrupción política pero no se habla de la corrupción judicial parece que es tabú parece que si hablas de la corrupción de la corrupción judicial eres una persona antidemócrata y que por tanto eres lo peor de lo peor vamos que te pueden matar que hasta hay que celebrarlo eso todavía a día de hoy es tabú hablar de la corrupción judicial en España es tabú es como hace años denunciar algo decir algo negativo de la monarquía igual y como cruza alguien la calle con un cochecito de bebés pues con mucha mala leche con mucho esfuerzo con poca gana con mucha paciencia con mucho tiempo con mucha espera con mucho cuidado bueno esa puede ser la receta para cruzar esa pasarela con un carrito de bebés si filosofía perdida ayer estuvo publicando y que siga publicando que siga publicando los tuits importante todas las personas somos los medios todas las personas somos los medios hay que darle visibilidad a esto que luego vienen los medios de comunicación a presumir de que si no fuera por ellos la realidad no se sabría ¿cómo? ¿en qué siglo vives? la gente somos los medios pero si hasta la televisión los vídeos muchos vídeos son de YouTube o sea que en cuenta el tiempo te muestra imágenes que le envían por Twitter a la gente ¿pero qué me estás contando? la gente somos los medios ojo la gente que el día que nos censuraron que fue varios días de censura ojo Y ya está.